Y llegó a su fin el recorrido del presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de estrechar las relaciones con la rama ejecutiva y legislativa en ese país. Como positivo ha sido catalogada la visita del presidente Petro a los Estados Unidos, en donde una vez más se mostró como un fuerte líder mundial, planteando su visión en temas como el medio ambiente, la economía y la lucha contra las drogas. Inició su recorrido en Nueva York, donde participó de la sesión permanente de cuestiones indígenas, donde habló de la descarbonización de la economía. Por eso comenzó la gira de Naciones Unidas, con la charla con todos los pueblos ancestrales del mundo, miles, reunidos allí en una confederación que se ha organizado al interior de las Naciones Unidas, con un tema central, el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. De allí partimos a una reunión con empresarios norteamericanos en búsqueda de articularse al nuevo plan de desarrollo de Colombia, energías limpias, producción de hidrógeno verde, transición económica y energética, economías descarbonizadas, producción agraria y de alimentos, etc. El presidente también sostuvo encuentros con altos funcionarios del gobierno Biden y con la presidenta del Consejo de las Américas. Posteriormente, Petro viajó a Stanford, donde participó del Foro Economía y Democracia en América Latina. Finalmente, llegó a la ciudad de Washington, donde sostuvo el grueso de su agenda, con reuniones con los representantes de los partidos demócrata y republicanos y la bancada afroestadounidense, empresarios y colombianos en el exterior. En su intervención en la Organización de Estados Americanos, planteó rehacer la Carta Democrática. El presidente finalizó su recorrido con la visita a la Casa Blanca y su reunión prolongada con el presidente Joe Biden, a quien le manifestó frente a frente su visión de descarbonizar la economía, la migración y el medio ambiente. Hablamos de la necesidad de financiar la reforma agraria, de financiar la producción en el agro colombiano, de las nuevas necesidades que una nueva política antidrogas amerita y que tiene en el escenario de los Estados Unidos un paisaje casi quedantesco. Ahora Petro regresa al país para atender su agenda nacional.